La vida se llora en Chile De su gran orte se gime, se enciende en toda la vela Para alumbrarle a graviela la sombra que oye su mundo Con sentimiento profundo yo le rezo en mi viguela Presidenta y bien hechora de la lengua castellana La mujer americana se inclina a la vista y llora Con la celestial señora que ha partido de este suelo Yo le ofrezco sin recelo en mi canto a lo divino Que un ave de dulce trino la acompaña al alto cielo En medio del paraíso hay un sillón de oro fino Y un manto de blanco lino que la virgen me esmalizo Un ángel de bello rizo está esperando en la entrada A la mejor invita que ocupará aquel sillón Hasta la consumación santa amistad corona Hay una fiesta en la gloria y un llorar aquí en la tierra Como si una grande guerra Haya mancha ahora historia Jamás de nuestra memoria de olvidarte Gabriela Los niños de la escuela Ya no tienen su mairina La provincia divina se llevó la flor más bella La provincia divina se llevó la flor más bella